Población india en Estados Unidos Según las estimaciones más recientes, hay aproximadamente 4.2 millones de personas de origen indio en los Estados Unidos. Esta cifra incluye tanto a inmigrantes como a sus descendientes. Negocios indios en Estados Unidos En cuanto a los negocios, se estima que hay alrededor de 500,000 empresas propiedad de indios en los Estados Unidos. Estas empresas abarcan diversos sectores, incluidos tecnología, restaurantes, atención médica y servicios profesionales. En Estados Unidos, se estima que hay aproximadamente 10,000 gasolineras de propiedad india. Este número refleja la creciente presencia de empresarios indios en el sector de la venta de combustible y servicios relacionados. Se estima que hay alrededor de 40,000 tiendas de teléfonos celulares de propiedad india en Estados Unidos. Estas tiendas abarcan desde pequeños comercios hasta franquicias y ofrecen una variedad de productos y servicios relacionados con la telefonía móvil. En Estados Unidos, se estima que hay alrededor de 1,5 millones de hogares en manos de propietarios de origen indio. Esta cifra refleja el crecimiento de la comunidad india en el país y su participación en el mercado inmobiliario. En Estados Unidos, hay aproximadamente 300 escuelas de educación primaria y secundaria que tienen una afiliación o enfoque en la cultura y educación india, muchas de ellas establecidas por comunidades y organizaciones indias. Esto incluye tanto escuelas de idioma como instituciones que integran la cultura india en su currículo. En Estados Unidos, se estima que hay aproximadamente 500,000 estudiantes de origen indio, incluyendo tanto a estudiantes que han emigrado recientemente como a aquellos que son de segunda o tercera generación. Este grupo abarca estudiantes en todos los niveles educativos, desde la educación primaria hasta la universidad. Si te gustó la información suscríbete y dale like. Si quieres más temas como este comenta dándome tu sugerencia. ¡Hasta pronto amigos!